Dámonos de derecha a nosotros para la izquierda. Y aquí nuestro querido Chicken Little, versión Oaxaca. Mejor conocido como Marks. Me va a platicar de esto que tenemos aquí. ¿Qué tenemos, Marks? Y no trae micro. A ver, aquí, háblame, aquí, háblame. Es el complemento del pozole. Son las tostadas, el repollo y... El rábano. Y el rábano. Para acompañarlo, ¿verdad? Y ese es el pozole. Se le mete todo y eso es para la cruda al día siguiente. Es correcto, con este frío se va a disfrutar mucho un pozole después de toda la comida y la cena pesada. Les va a caer muy bien un pozoleito para reponerse de la cruda, de los mezcales que se van a echar. Ay, tanto eso, ¿verdad? A ver, Chicken Little, versión Oaxaca. ¿Y esto de aquí que tenemos por acá? Son las lentejas, son las lentejas con polio. ¿Y ya? No, o sea, ahí hay frutas, ya manzana, piña y pera. ¿Por qué veo esa consistencia tan sabrosona, así tan especial? Sí, queda especita. Con cuidado. No pasará, no pasará, no pasará. Especito, ¿verdad? Especito. Y sí, quedan especitas con las verduras, con las frutas, perdón, y es un plato muy típico de Año Nuevo porque simbolizan abundancia en las lentejas. Entonces es también como tipo ritual comer lentejas en Año Nuevo. Entre más lentejas, más abundancia. Ajá, más abundancia. Acá tenemos el platillo principal. Es un pollo en barbacoa oaxaqueña con hoja de aguacate. Ah, hoja de aguacate. Está asesorado con ajo de aguacate, se acompaña con un espagueti y unos frijoles refritos que igual van preparados con hoja de aguacate. Así, frijol negro sabroso. Frijol negro refrito, es correcto. Y no puede faltar en la cocina mexicana, en la oaxaqueña, el chile en nogada. El chile en nogada, aunque muchos lo acostumbran más para septiembre, vemos que a los regios les encanta también para estas fiestas de diciembre. Aparte por el colorido va muy ameno a la fecha, el rojo, el verde, les ayuda bastante. Aparte de que trae cerca de 25 ingredientes su relleno entre frutas y carnes y condimentos. 25, pero dime 10 ingredientes de los 25. Trae manzanas, trae peras, trae arándanos, trae nueces, almendras, pasas, carne de res, carne de cerdo y varios condimentos, pimienta, sal, trae varias cosas, muchas frutas de la temporada. El lomo. El lomo, ¿verdad? Eso que tenemos de este lado, el lomo es el que sigue. El lomo relleno de puerco. ¿Puerco? ¿Y de qué está relleno el lomo? Este viene relleno de... ¿Puerco? De zanahoria, chileros... Aparte de puerco. Y de puerco. Bueno, no, y trae nueces, almendras, aceitunas y todo. ¿Por qué voltea a ver a Carlos Gutiérrez? No me le diga todo. También está relleno, pero es puro amor. Entonces viene así en capas el lomo relleno, pero trae muchos ingredientes también. Y trae buen gusto, Rosario. Y para bajar todo esto que estamos diciendo, no podía faltar el mezcalito. El digestivo, que tiene algo ahí adentro. ¿Qué trae de especial? Un gusano. Un gusano. Nada más. Agarre un gusano, que me da mucho gusto, porque estábamos en el corte comercial, disculpen que me atraviese, y decía, este, lo hice y decía a Soliela Laura, ¡ay, yo quiero un shot, por favor! Tengo mucho frío, y salucita. Y cómo no. No huele, está potente, Jasmine. Sí, de hecho, la denominación de origen para un mezcal es que debe tener al menos unos 35 o 40 grados de alcohol, entonces es una bebida muy fuerte, muy parecida al tequila. Lo que la va a diferenciar del tequila es que el mezcal solamente tiene una destilada, y el tequila tiene alrededor de dos, entonces si lo prueban les va a saber a agave, a humar, cosa que se le quita. A la una, a las dos. ¿Una? No, no, un trajito, profesor. Sí, porque está. Van a decir las notas a través, a ver, vamos a probar. No, yo no, porque... Es peligroso, es peligroso, ¿eh? Querrá que termine ebria aquí. Ah. Y está escachado con sal de gusano. Cae bien. Está muy rico. ¿Verdad? Cae bien, cae bien. Ni de mezcal, pero después del dulcito que nos tomamos con el... Es agave. Salud, salud, salud. Salud, salud. Terminamos el programa o no, ¿qué sabes? Y lo bueno es que no se sube tan rápido, ¿verdad? Jasmine. ¿Dónde me dijeron? ¿A quién me dijeron que le quebrara el plato? A Bandini. Y aquí nuestro chiquilíder, ya te entró la pubertad, chiquilíder, todavía no. ¿Eh? Estamos como a media hora, paquetense. Y bueno, ya, en fin. Los romeritos. Los romeritos. Los romeritos. Perdón, perdón. ¿Qué tienen los romeritos? Perdónenme ignorancia. Es que es que no está bien. Los romeritos, pues, obviamente son la plantita, llevan los pales, lleva un guisado de coloradito. Está caliente. Ay, se levanta. Es que sí, pero es que frío no sabe bien. Si no, sigan, sigan. Tiene que estar un poquito. Sí, lleva tortitas de camarón. Ok. Camarón. Camaróncito. Y ya para finalizar todo, el postrecito. ¿Verdad? El postre. El postre. Ese que tenés. Tenemos una gelatina de mosaico. De hecho, es una base de crema con vainilla. Y lo acompañamos ahorita con frutas secas de temporada y un poquito de rompope, igual, para darle un toque especial a la gelatina. Sí, súper rico. Sí, ¿verdad? Para terminar el año nuevo como se debe. Y ahora, si me permiten, dúo dinámico de la cocina oaxaqueña, vámonos de este lado para enfrente porque nos vamos a comer los tres. Este es el que se va a quebrar. Este. ¿El hondo? Sí. Este. Sí. Este no. Este. Este no. Este. Este. Sí, pero igual el hondo. Este. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Ok, ok. Cada quien quiera uno para que pierda su deseo. Correcto. Es individual el show. Tente tú este, Eloisa. Este es para ti. Ay, yo te lo pegué. Este es para ti. Ya, váyanse para adelante, mi querida Sonia Laura y Eloisa, para pedir su deseo. Y ya esta es la masa de los buñuelos de allá de nosotros. Es para ti, Sanito. Es para ti. Quiébralo, quiébralo. Vamos a ver aquí un desorden. Sí, sí, pero así con tu buñuelo. No. Me loco el buñuelo y tiene. Está como si fuera. Está como si estuviera. Una demoradora de buñuelo. Ok. ¿Se puede decir el deseo en voz alta o se lo guarda? Sí, sí, no, no, no. Se puede decir en voz alta, no hay ningún problema. Eloisa Guajardo, tu deseo. Mucha salud sobre todo para mi beba. Ok. ¡Rómpelo! Con ganas. ¡Eso! A ver, encanta, qué bonito, qué bonito. Ay, Elo, con qué cora, qué lo aventaste. Para que se le concedan este. Hasta saltó, hasta saltó dulce. En el copete. ¿De quién te robaste, Luisa? Sonia Laura. Yo deseo salud y trabajo en lo que a mí me gusta hacer en este año, 2013. A ver, gracias. ¡Órale! Ay, me da el miedo. Encanta la despuesa de la televisión. Ahí voy. Sandy Talk. La mordida primero. Un berré. Un berré. Eso nos lo va a mandar Dios cuando él quiera. Pero, pido... Yo te ayudo, yo te ayudo. Ahí te va el comentario naco de Maravacini. Pues yo le pongo los bracitos. Ay, pienso que no esté Iván, pero bueno. Yo pido salud, trabajo, se me está chorreando. ¿Qué? ¿Qué? Y pues permanecer por mucho tiempo en esta empresa, Dios quiera. Ahí va. ¡Órale! Fantástico. Gracias al dúo dinámico de la comida oaxaqueña. Qué rico. Vamos a desayunar todo el staff, como no tienen la menor idea. Claro que sí. Vamos a mucho cariño. ¿Dónde nos podemos encontrar? Estamos en la avenida Morenita Mía, en San Nicolás, número 127. Bien fácil, enfrente de la iglesia de San Juan de los Lagos. Enfrente de la iglesia de San Juan de los Lagos. Ahí la pueden ubicar. Coma rico, coma diferente. Aprenda. Cámbale un poco a los tacos de... De al pastor y de tronco. Y conozca. A las nueve de la noche. ¿De una? ¿Cómo nueve? De una a nueve de la noche estamos. ¿De lunes a domingo? De lunes. No, de... Lunes a domingo cerramos los miércoles. Fantástico. Muy bien. Así que mientras, pues, toda la staff ya está preparando, ya está haciendo agua a la boca y los esperamos muy pronto, coma diferente. Y pues ya para terminar todo esto, antes de entrar al aire, me dijo nuestro querido amigo que ya está a un corte comercial de entrar en la pubertad. Sí que le dio un mensaje muy importante para la gente que lo está viendo. Adelante. No, pues que nos vayan a visitar al restaurante para... Se pone nervioso. Sí. Muy bien. Ya está a... Mario, te pasó pedir tu deseo. ¿Vale? Oye, tú no. Acá sabes, ¿no? Carlos, no pide. ¿Faltas tú, deseo? Sí, tú revienta aunque sea ese. Un deseo, deseo. A ver, ¿qué es lo que quieres? Ese, ese, ese. Muy bien, vamos a pasarlo. Por favor, disculpen que estoy dando la espalda. Y la verdad, este... ¿Qué puedo decir? Que mitad y mitad canto al amor sea un éxito como sus demás ediciones. Ándale, pues. Que comienza la tercera semana de enero para que sea el pendiente. ¿Y quién va a pagar la vacía? Sí. Ahora sigo yo. Ya no hay tiempo, gracias. No, hombre, cómo no. Cómo no, si hay tiempo. Vamos a poner esto acá. Pero tienes que dejar un pedacito. Ahora sí, pero... No voy a pedir nietecitas. No, 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 no. No, por favor. Tienes que dejar un pedacito ahí. Ah, ¿qué dejar un pedacito? Lo voy a probar. Así. Le voy a probar eso. Claro, claro. Para que Mario Banzini encuentre pareja ahora sí. Es para usted, señor. Ah, para mí. Es para usted. Ah, bueno, perdón. Es para usted. Sí se puede, deseo compartir. Mucha felicidad, sobre todo felicidad. Y junto con la felicidad, pues lo demás. El amor. Salud, dinero, amor, trabajo. Era uno, güey. Y más cosas también. Ah, güey. No, 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 no. Ya casi. Perdí un ojo nuestra Cordy y Claudia. Vamos a una pausa. Y regresamos con más de La Mañana Nuestra. Gracias. Gracias a todos.